Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche En este sitio En este lugar Ya estás a punto Ya está todo iluminado Ya todo está caliente Es mi delirio andar con las muchachas Yo todo tengo, no más falta la casa Es mi delirio andar con las muchachas Yo todo tengo, no más falta la casa Para meter a la mujer que yo me encuentre Cambiando el año me cambiará la suerte Para meter a la mujer que yo me encuentre Cambiando el año me cambiará la suerte El año cambia, mi suerte no ha cambiado Voy a pedirle a San Antonio que haga un milagro El año cambia, mi suerte no ha cambiado Voy a pedirle a San Antonio que haga un milagro Para que yo encuentre a la chiquilla quinceañera Que sea decente, que haga lo que yo quiera Para que yo encuentre a la chiquilla quinceañera Que sea decente, que haga lo que yo quiera Es mi delirio andar con las muchachas Yo todo tengo, no más falta la casa Es mi delirio andar con las muchachas Yo todo tengo, no más falta la casa Para meter a la mujer que yo me encuentre Cambiando el año me cambiará la suerte Para meter a la mujer que yo me encuentre Cambiando el año me cambiará la suerte Para meter a la mujer que yo me encuentre Gracias.